Buen día para todos, todas y todes. De verdad, buen día. Buen día, quiero, antes de empezar la editorial, desearle un feliz cumpleaños a Bocha de Boedo, un viejo oyente nuestro. Hoy cumpleaños y, bueno, quiero tener una delicadeza con él. Hace, no sé, más de diez años que no se escucha y acá estamos. Feliz cumpleaños, Bocha. Ahora, cuando uno habla de la bonaerense, a los bonaerenses y a los argentinos en general nos corre un sabor amargo por la boca. Levantamos la mirada, miramos para atrás y se nos pianta algún lagrimón. La lista de miserabilidades de la bonaerense es enorme. Villar y Margaride, Camps, es enorme. De la policía en general, Villar y Margaride eran la federal. Pero Camps en la provincia de Buenos Aires, Echecolás, la bonaerense que mata a los pibes en San Francisco Solano, la bonaerense que mata en el puente Curredón, la bonaerense que siempre mata y que se para en un lugar ideológico fulero. El lugar de los nazis, el lugar de los fachos, el lugar de la bosta, que siempre son antipueblo, con concepciones blindadas, históricamente han sido así. Lo conté y lo refresco. Cuando Solá hace la reforma famosa de la policía y los parte en ocho, en ocho policías, en ocho regionales, y pone un civil a cargo de la policía bonaerense, yo como diputado había presentado otro proyecto. ¿Saben cuál era? Exonerar, rajar de la policía, de sus comisarios para arriba. Todos a la mierda. Y poner ahí oficiales de justicia, hasta que nuevas camadas de formación en la UCEPIC, nuevas camadas formadas en la democracia, en los derechos humanos y en la honestidad, reemplazaran a toda esta mafia que teníamos. En ese entonces tenían 48.000 efectivos. Bueno, me dijo Ardañán, Luis, si no camina mi proyecto, arrancamos con el tuyo. Afortunadamente arrancó el proyecto de Ardañán hasta que, bueno, le goció y unificó la policía bonaerense y le devolvió el poder. El poder de los negocios sucios. ¿Quién no sabe que la droga, el desguace de autos, los piratas del asfalto, el juego clandestino, son algunos de los negocios que alimentan a la maldita bonaerense, a la maldita policía? Todos lo sabemos. Yo, de todos modos, cuando vi la protesta de la cana ayer, dije lo que alguna vez sentí cuando llegué a París en 1990 por primera vez. Llego a París en medio de una enorme movilización de la policía francesa, 100.000 efectivos en la calle. Cuando pregunto qué estaban haciendo, me dice, mira, el sindicato de la policía de Francia está discutiendo, como discute todos los años, condiciones laborales y salario. Y dije, wow, cuando volví pregunté en la CTA y me dijeron, sí, Luis, hay sindicatos de policía prácticamente en todo el mundo. La OIT, el único, la Organización Internacional del Trabajo, el único derecho que no les reconoce es el derecho a huelga. Y saben, a mí me parece que por estas horas, por más que haya algún facho en el medio, necesitamos sindicalizar a la policía. Porque así como los docentes tenemos derecho a discutir salario y condiciones laborales todos los años, el policía, que es un civil armado, no es fuerza armada, es civil armado, brazo civil armado, tiene que empezar a sentirse un trabajador, un trabajador de la seguridad. Y tiene que discutir como discuten los trabajadores, no los fachos, ni los nazis. Entonces, cuando vos sindicalizás a la policía, la protesta empieza a tener caras, voces, interlocutores, y eso es lo que hay que lograr. Yo no hubiese hecho hace ya mucho tiempo la posibilidad de sindicalizar a la policía, para que se sienta parte de la clase trabajadora, para que el sindicato policial forme parte de la CTA, de la CGT, de las centrales sindicales, para que pueda sentarse y discutir con racionalidad los salarios, sin alterar los servicios de seguridad. Eso realmente me parece importante. Recuerdo por aquellas épocas en que Solá llevaba adelante la partición de la Bonaerense, porque crear el sindicato y partir la mafia pueden ser dos instrumentos que nos ayudan a encontrar la salida. En esa época, la purga en la Bonaerense fue, echamos 800 comisarios, 800 comisarios y 3.000 oficiales superiores. Fueron exonerados de una fuerza de 48.000 hombres. Eso hizo que se recuperara el sentido ético, la profesionalidad. Y en algunos lugares, como La Matanza, sucedieron cosas muy interesantes. Balestrini, en tiempos en que yo era concejal, hizo una cosa muy interesante. Que no estaba escrita en ningún lado, que no formaba parte de ninguna resolución, que, bueno, que surgió de suyo. A mí me dio a cada uno de los concejales la responsabilidad de una comisaría, ¿no? La responsabilidad política de una comisaría. A mí me tocaba la 18 de la parra. Comisaría difícil, si las hay. ¿Qué tenía que hacer? Vigilarlos. ¿Cómo los vigilaba? Desde la asamblea de vecinos. Hablaba con los comerciantes, hablaba con las entidades intermedias, hablaba con la directora de las escuelas, hablaba con los vecinos en general. Cuando había alguna queja, los vecinos venían a mi casa. Y el comisario venía todos los sábados a rendir cuenta, a decirme, bueno, yo le decía, mirá, ahí apareció un pirata de la falto, tené cuidado con lo que haces. O allá están vendiendo droga. Ojo, ¿eh? Así funcionamos 10 años, hasta que murió Alberto, y lamentablemente, bueno, esto no se hizo mal, no le he hecho culpas a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero también, el control político, el control democrático, la tarea de seguimiento, la tarea policial, es muy necesaria. Yo, ¿qué hacía? Cuando veía alguna anomalía, se le informaba a Lestrini. Comisario que permitía una actividad mafiosa, patada en el culo, iban a parar a cogunco, muchachos. Chao. Digo, no es un tema tan difícil de resolver. Me parece que nosotros, también tenemos que escuchar reclamos, la fuerza de seguridad, fueron cooptadas por la derecha históricamente, y si no queremos que sea un reducto, de nazis y de fachos, nosotros tenemos que trabajar para que, bueno, esas fuerzas de seguridad sean interpretadas en sus reclamos, sean controladas rigurosamente a la hora de ejercer su tarea, y además tenemos que trabajar para que se vayan renovando los planes de formación y sean cada vez más profesionales de la democracia, de los derechos humanos y del respeto a la vida de todos. por eso me parece bien que hoy se le dé un abrazo a Kicillof, pasó horas muy difíciles, tenemos que bajar un cambio y que con nuestras acciones no se le haga el caldo gordo al enemigo, espero que por estas horas, yo que soy un hombre de las tomas de tierra, yo vivo en una toma de tierra hace 40 años, que me va a venir a hablarme a mí de una toma de tierra, es una falta de respeto, creo que hay que bajar un cambio, en este momento está en juego la vida de millones de argentinos, no es un momento para hacer pavadas, hay que extremar la medida de precaución, de prevención de la pandemia, tenemos por todos los medios que evitar que haya lo que dice Alberto Corbly, uno de los principales científicos argentinos, tenemos que evitar que en Navidad haya 360.000 muertos, es el sueño más alto, más grande que tiene por estas horas la derecha argentina, cambiemos toda esa caterva de fachos, quieren que haya un país sembrado de cadáveres, para poder culpabilizar a Alberto, terminar con él, terminar con Cristina, y ¿saben qué? terminar con el peronismo para siempre, con la idea de peronismo, con la idea de justicia social, de patria para todos, de igualdad, de soberanía política, de independencia económica, con esas ideas que ellos no toleran, que desprecian profundamente, tienen una oportunidad histórica, por eso operan la muerte todo el tiempo, con un enorme desprecio por la verdad, con un enorme desprecio por la vida, no nos pongamos intolerantes nosotros, y encontrémosle una salida a todo este tipo de problemas tan serios, a los cuales hay que resolver con inteligencia, con mucha inteligencia. En esta radio no van a encontrar nunca su ordinación y valor, van a encontrar opiniones comprometidas con los más profundos y genuinos intereses populares. ¿Le guste? ¿A quién le guste? ¿Cómo haría San Martín? ¿Cómo haría Belgrano? ¿Cómo haría el padre del federalismo? Don José Gervasio de Artigas, ¿no? Bueno, que tengan un lindo día y un abrazo grande para todos.